Ven y quédate conmigo, dame el corazón Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión Después de llegaré hasta donde quiero Sin temor y sin fronteras Hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a dónde voy Soy tu gitana, tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más y a su vida soy Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen El corazón Aunque nos cueste la vida Aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado Mi familia es mi vida Voy a ser un amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.